Yo me he golpeado muy duro, no, de haber estado arriba y después estar bien abajo. En el 2007 fue el mejor jugador del sudamericano Sub-17. Ahí está, para todos los que no creían en nosotros, ahora sí que se coman sus palabras. Era uno de los jotitas. Al año siguiente, llegó a Europa con un millonario contrato. No puedes, mira y aplaude nomás, ¿qué vas a hacer? Protagonizó Zonao Sampaiz. Y los escándalos sonaban más que sus propios goles. ¿Qué habrá podido pasar por mi cabeza para yo a hacer todas esas cosas? De pronto su nombre ya no se coreaba en los estadios. Lo consideraban jubilado con apenas tres años de carrera en el fútbol. Yo me voy a ir caminando, pero me voy a ir sin ti. Basura, suéltame. No me jodan pues, ya están jodiendo demasiado, ya yo no puedo pelearme con mi mujer porque al toque están que joden y joden y joden. La fama parecía consumir a esta promesa del fútbol. Quería lo más caro sin que me pareciera más bonito. Simplemente porque era marca. Porque era marca, nada más. Se casó a los 19, se divorció y acaba de contraer nuevamente matrimonio. Hola, ¿qué tal? Soy Raymond Manco y esta es mi nueva vida en Cajamarca. Le dicen Rey y su apellido es Manco. Tiene 22 años, pero jura que ya no es el mismo de ayer. ¿Qué veo ahí? ¿Es un cigarrillo? Raymond, Raymond. Eso debilita tu físico, hijo. En fin. Yo no busqué nunca salir en un programa de espectáculos, no busqué nunca salir en un campay. Simplemente hacía con mi vida lo que cualquier chico de mi edad podía hacer y hasta con menos cosas. ¿Pero estaba bien hacer eso? Lamentablemente, en lo que yo hacía, no estaba bien. Jodía mucho salir en ese tipo de programas. El caprichoso destino hizo que Raymond naciera en Venezuela. A mediados de los 90, cuando la familia Manco Albarracín regresó al Perú. Y con apenas 8 años, el pequeño crack ya se perfilaba como goleador en el deportivo Cantolao. ¡Vamos, Cantolao! ¡Otro gol! ¡Vamos ya! ¡Vamos, vamos, Manco! ¡Manco! Pero su nombre saltó a las portadas cuando a los 17 años, gambeteó a su antojo con atrevimiento y nos clasificó a un mundial de fútbol después de muchos años. ¡Vamos, Manco! ¡Vamos, Manco! ¡Vamos, Manco! Ya jugaba por Alianza Lima y a los pocos meses, y con apenas unos cuantos goles, dijo increíblemente que ya había cumplido su ciclo en la escuadra blanqueazul. Yo quiero irme, yo pensé a ver, creo que ya he cumplido acá, voy a, voy a, ya que me voy a atacar y yo quiero irme, ¿no? Ahora entiendo la edad que en ese momento tenía, este, y sabía que no era nada. La fama lo mareaba. Al poco tiempo, los rumores confirmaron un contrato millonario que lo llevó a jugar a Holanda por el PSV, el mismo equipo que cobijó a la foquita. Lamentablemente, en diciembre del 2009, Raymond sin pena ni gloria regresa al Perú. En el PSV, pues, no tuviste muchas oportunidades, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Me lesioné. Te lesionaste, ¿no? Yo estuve para un año. Ya. Y eso fue lo que atrasó un poco mi carrera, ¿no? El talento de Raymond no era precisamente lo que destacaban los periódicos por esos días. Porque el pesado que yo le iba a decir que sí, pues, ¿no? Como él es Raymond, se cree en lo máximo. Inclusive me decía, tócame, que soy realidad. Mucha gente piensa que esa es mi frase, pero no, eso ya quedó aclarado. Esa es la frase de... Esa es la frase de Roberto Díaz. Es que es muy gracioso, es un tipo muy gracioso. Pero una que te acuerdas que sea así gracioso y coloquial. Pucha, agárrame que desaparezco. Ah, nada, nada, agárrame que sos fantasía pura, muñeca. En el 2009, Banco decidió casarse con Fiorella Bento. Quiero aclarar que ella es mi novia, próximamente matrimonio, así que no se esté especulando ni hablando nada para ser enamorado, hijo. Banco se va a casar. La modelo que solía ingresar a la concentración de la selección Sub-20 en Venezuela, generando un escándalo más en la cuestionada carrera del jugador. Después, Banco recobró esa imagen de talentoso futbolista y fue convocado por el profesor Marcarián para la selección adulta. Sin embargo, aquí también el jugador volvió a defraudar y no solo a la afición. La semana pasada se descubrió la escapada de la concentración que tuvieron Galiquio y Manco tras la derrota frente a Panamá. Las imágenes fueron la prueba de que estuvieron en el Beneto Hotel Casino de la capital panameña, un local donde hay mujeres que ofrecen servicios sexuales. ¿Y en esa época alguien te decía, estás decepcionándome? No, eso es lo que de repente no me ayudó mucho. ¿Nadie te decía nada? No, 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 fue muy difícil porque nadie me hacía dar cuenta de los errores que podía cometer. Meses después, se separó de su esposa y apareció protagonizando una calorada discusión con su nueva pareja Fiorel Alzamora en Trujillo. La carrera del jugador parecía tener un patético final. No, 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 no. El día que te intervienen, ¿te llegaron a llevar a la comisaría o no te llevaron a la comisaría? Sí, se van a llevar a los dos, por historias públicas. Yo estaba cerrada totalmente en que no quería verlo, él estaba totalmente de ver con que quería verme en ese momento y ya como fue un tema afuera, nos dijeron, igual se van los dos. Y me llevaron. Luego de dos años, se le presenta la oportunidad de emigrar al Atlante de México, donde su único flash lo recibió gracias a otra lamentable situación extra deportiva. El club saca un comunicado de prensa diciendo que me están votando por borracho y hoy temprano el entrenador salió a decir que tenía que ir a cumplir mi contrato. Pues no entiendo. En mayo de 2012, llegó un club de Catar, un millonario país del Golfo Pérsico. La vida le hizo recién tocar su verdadera realidad. Una cultura completamente distinta. Yo decía, en verdad, allá se paga mucho dinero, pero yo decía, ¿qué hago jugando aquí? O sea, yo tuve la oportunidad de jugar en una de las ligas más competitivas del mundo y no supe aprovechar mi oportunidad. Me vi en un espejo y dije, hay que, todavía puedo, ¿no? No me voy a fragelar con los horrores que he cometido, al contrario, voy a aprender de ellos y no voy a volverlos a cometer y voy a empezar a hacer lo que mejor sé. El 12 de enero de 2007 se confirma el nuevo refuerzo del UTC de Cajamarca. Fue recién aquí cuando Manco decidió por fin triblear a sus peores rivales, las tentaciones. Conversamos bastante con él antes de su contratación y estuvimos convencidos desde un inicio que a él lo podíamos rescatar y tenerlo participando en el torneo nacional. Ahora lo que he aprendido es a darme cuenta de que para todo hay momentos. Cuando hay momentos de trabajar, se trabaja. Cuando hay momentos de descansar, se descanse. Y cuando hay momentos de divertirse, de tener de repente una reunión o festejar algo, se festeja, ¿no? Claro. Pero no puedes tratar de hacer las tres cosas a la misma vez. ¿Y eso es lo que hacías? Porque, claro, porque uno sale perjudicado, ¿no? A mí me pasó mucho de una persona que me decía, se te está acabando el crédito. ¡Malco! ¡Malco! Hoy es querido por los cajamarquinos. Su imagen recobra luz gracias a lo que hace en la cancha y no por la vida desordenada que alguna vez llevó. Ahora está feliz con cada autógrafo y foto que le piden. El chivolo creo que ha cometido errores, pero los errores se pagan. Yo creo que ahora, entrando a la madurez, yo creo que va a ser una persona más consciente de lo que hace. En el UTC no pierde esa chispa de pelotero de barrio. Cada mañana acude a los entrenamientos bajo la dirección del técnico Rafa Castillo. Me has hecho patas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Con qué ganas más? Con los tres que están acá. Esto se llama el cartel de... Bueno, ahorita estamos en tregua, ¿no? Pero ahí está dividido el cartel de Cali con el de Medellín. Esos dos son los más jodidos. ¿Y así? Sí, joden todo el día. ¿Y joden más? Los dos joden todo el día. ¿No? Sí, sí. ¿Qué le dices? No, no solamente te dice, sino que te hacen cosas. El otro día entramos al camarín y nuestra truza estaba toda rota, toda cortada. En Cajamarca recobró el amor con la misma mujer con quien protagonizó el escándalo de Trujillo hace más de un año. Nosotros aprendimos a no mirar atrás. Ya. Y, pues, perdonar, imagínate, si yo tuviera que perdonar a ella, imagínate todo lo que ella tuviera que perdonar de mí, ¿no? Entonces... Después del perdón, Rey Maumanco decidió pedir la mano de Fiorella. Había una frase bien bonita en el parte, que tú dijiste, por favor, esto recalca lo que decía ahí. Que después de todo lo que hemos pasado han sido pruebas, y de estas pruebas el resultado es el amor. Por eso, el último sábado se dieron en sí en la tierra de los carnavales. De blanco tú, ¿no? Felices, sí. ¿De blanco por qué? Porque, no sé, me gustó el color y quería robarle el protagonismo un poco a la novia. Eso es cierto. De blanco, blanco, tú estás... Sí, yo le dije, tú quieres ser la novia, me quieres robar el protagonismo. ¿Y se lo robó? No. Los dos, los dos. Rey Mauman y Fiorella hoy viven su luna de miel en el departamento que alquilan en esta hermosa ciudad. Ahora, disfrutan juntos en la comodidad de su hogar, y todo parece indicar que ambos encontraron la tranquilidad como marido y mujer. Mi esposa cocinando. Ay, te salúdala, pues. Listo. Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué te hagan acá? ¿Qué te hagan acá? No la agradezco porque va a llorar por la cebolla. ¿Qué te está cocinando, sabes? Sí. ¿Qué? Esos frejoles con seco de carne. ¿Y cómo lo cocinas? Acá está paso a paso. Te tiene que gustar también, porque si dices que no te gusta... Voy a tener una pensión todos los días. Te castiga. Raymond Manco escogió su destino. A pesar de caer tan hondo como pudo, hoy se muestra tranquilo, relajado. Nada parece intimidarlo. Todo lo que está escrito en su pasado se ha vuelto una lección. Lo que tiene al frente es una nueva oportunidad, quizá la más importante en su corta vida. Solo dependerá de él seguirle el paso y encontrar un buen final a su controvertida historia. A los que me apoyaron en todo momento les diría que gracias por apoyarme, por confiar en mí, por ayudarme a darme cuenta de lo que estaba perdiendo, pero que no está perdido. Y a los que me criticaron les diría lo mismo, que gracias por criticarme, que gracias por bajarme a tierra y que gracias por esas palabras de repente a veces duras, pero que también me hicieron dar cuenta de lo que estaba perdiendo, pero que no está perdido. ¡Gracias!